Por otro lado, defenderme a mí o defender a otra persona que me pide ayuda no implica atacar a alguien. Advertir que cesen los ataques en mi contra porque me voy a defender, tampoco implica atacar a alguien. Así que, verdaderamente, el marco de actividades que practican es infame como siempre, como lo ha sido siempre durante todos los años que lo han realizado. Y como si eso fuera poco, además avalan la tortura en todas sus formas. Así que, ahí culmina y concluye cualquier discusión o duda al respecto.